Esta es la revelación que te llamará al extremo, al extremo. Siente en tus venas la adrenalina. Siente en tus venas la adrenalina. Creando nuevas misiones sonoras. El Poderoso. Ritmos y temas que hoy se manifiestan en el Santuario del Mundo Solidero. En este poderoso Apocalipsis. Apocalipsis. El concepto implacable. Lleva tus emociones a un nivel. El Poderoso. 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 ¡Fuerza para hoy! ¡Fuerza para hoy! ¡Fuerza para hoy! ¡Fuerza para hoy!